Esto es YouTube Mi Radio, la cartelera musical de Los Ángeles. Y ya saben, si quieren anunciarse, pónganse en contacto con su amigo César Castro Jarochelo. Y en el Facebook es donde nos estamos concentrando más que nada, ¿verdad? Esta es la cartelera musical, un semanario para distribuirle información sobre las actividades musicales de Los Ángeles. Y no nos cerramos a solo las actividades musicales. Si ustedes tienen un evento de relevancia social comunitaria, también pueden escribirme. Y bueno, le damos al mole de olla. ¡Cartero! Diciembre 2010, sábado 11. ¡Hey! Muchas gracias amigo cartero. Este cartero viene conmigo desde México. Y vamos a ver qué nos trajo para abrir la semana. Y dice, ¡Aparato! ¡Hey! Estamos escuchando de fondo al grupo Aparato, quienes nos invitan a un buen rock and rollazo navideño prematuro. Con los grupos de Purple Moms, My Machete y pues Aparato, quienes nos hacen llegar esta invitación. Esto es el sábado 11 de diciembre en the Orange County Center for Contemporary Arts, OCCA. Ubicado en el 117 Norte Sicamore, o Sicamore, no sé cómo le digan, en Santana, California. La hora de inicio es a las 7 de la noche y termina a las 11, aproximadamente, con una donación de 5 dolaritos. Para mayor información, visiten el Facebook de Aparato, que así es. Facebook, diagonal, Aparato Band, en la sección de eventos. ¡Vámonos! Domingo 12 de diciembre. Vamos a ver este fax que nos llega de Caracol Marketplace y Trópico de Nopal. En conjunto nos invitan al Caracol Holiday Sale. O sea, la venta de Navidad, vamos a ponerle, que organiza el Caracol, junto con Trópico de Nopal. Va a haber música, arte, comida y muchos, muchos artículos para comprar, para regalar en esta época de tanto intercambio, ¿verdad? Apoya a los artistas y artesanos locales en donde encontrarás el regalo ideal para la gente especial en tu vida. La verdad, sí, vas a encontrar muchas cosas especiales hechas por artesanos locales, artistas de aquí, de la comunidad de Los Ángeles. Este domingo 12 de diciembre en el Trópico de Nopal, que se ubica en el 1665 Beverly Boulevard en Echo Park, Los Ángeles, California, 90026. A ver, este domingo 12 de diciembre, empezando al mediodía y terminando por ahí de las 5 de la tarde. La entrada es totalmente libre y si tienes alguna duda o quieres más información sobre quiénes van a tocar, quiénes van a estar vendiendo, qué sé yo, puedes llamar al 213-481-8112. Allá nos vemos porque me voy a echar un palomazo. También va a estar Reyes y Gómez Comes Alive, dándole vida al evento con la música favorita. Ese es cajón. ¡Cartero! Martes 14 de diciembre. Cuando la negra te invite a bailar, no le digas no. Cuando la negra te invite a bailar, no le digas no. ¡Ay, ay, ay! ¡A bailar, gente bonita! Invita Chacachaca. Chacachaca nos invita a ni más ni menos que el EP Release Pachanga, o sea, la presentación del nuevo EP de la Santa Cecilia, Noche y Citas. Así se titula este nuevo... Bueno, déjenme decirles que la frase EP dentro de la industria de la música significa Extended Play. Y los EP's típicamente, originalmente, son de 4 o 5 canciones breves con las que los grupos salen a la luz pública o promueven el sonido del futuro álbum. ¿No? Ya cuando es como una probadita, vamos a ponerlo así. Así que ya saben, Chacachaca nos invita al EP Release Pachanga de la Santa Cecilia este martes 14 de diciembre de 2010 en La Fonda, ubicado en el 2501 Wilshire Boulevard, aquí en Los Ángeles, California. 90057 es el código postal, empezando todo esto a las 9 de la noche. Es un evento solo para mayores de edad, así que por favor asegúrense de llevar su identificación y la entrada gratis con previa reservación. Vamos a hacer una reservación a esta siguiente dirección electrónica, rsvp, del francés de respondez y vous pliez, arroba chacachacamusic.com, o sea, rsvp, arroba chacachacamusic.com. ¡Ay! Son dos juegos que queman. ¿Qué tal el francés ese a la cantinflays? ¡Jóvenes! Allá nos vemos. Este evento no hay que perdérselo, así que ya saben, pueden siempre comunicarse con la Santa Cecilia a través de su página o por el Facebook. ¡Chacachaca invita! ¡Ujuy! ¡Ay, ay, ay! ¡Una llamada! A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno. ¿Sí? ¡Ah! ¡Hola! Es José Ramírez, dime. Ah. Ok. Claro que sí. Ahorita mismo lo anuncio. A ver, nuestro amigo José Ramírez, el artista gráfico chicano de Los Ángeles, a quien distinguirán por las portadas de los discos de Son de Madera, Pazumecha, Quetzal, en fin, nos está invitando a que este sábado 11 de diciembre de 12 a 6 de la tarde visitemos Self Help Graphics, donde tienen una venta navideña. Igual, mucha arte, comida, música. Y al día siguiente, el domingo 12 de diciembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde, va a haber, su estudio va a estar abierto, ¿no? Su taller, su estudio, para también una venta navideña. Exactamente. Comuníquense al 323-377-4967. Ok. 323-377-4967. Bueno. Gracias, José. Allá nos vemos. Estamos compartiendo la pared. Quiero mandar un saludo. Ja, ja, ja. ¿Qué tal esta nueva sección que me estoy inventando? Mientras empiezo a grabar cada lunes por la tarde en mi perfil del Facebook, voy a poner ahí. Estoy grabando, así que si quieren mandar saludos, ahora es cuando. Y recibimos de Johanna Arevalo, quien manda saludos a todos aquellos que disfrutan de la vida y quieren ser mejores cada día. Muchas gracias, Johanna. Y de Juan Peña Nava, saludos desde Nashville a Coatzacoalcos, de parte del camello Halley. Y dice que te amo. No sé si me ama a mí o ama a alguien que yo no sé. No lo deja claro. Pero bueno, estos fueron los saludos de esta semana. El avance de la próxima semana. No me acostumbro al aterrizaje hacia el futuro. Y dice, el puente hacia la esperanza nos van a invitar al Antimol en su edición de invierno, el noveno Antimol. Después tenemos una invitación más de Aparato, quienes se van a presentar ahora en Los Ángeles. Y Rubén Guevara nos invita para una tocada que va a tener muy suave con los East Side Lovers y los Lobos. Así que no se pierdan el próximo programa para ver todos los detalles. El golpetazo del regreso al presente. Ya estoy loco yo aquí. Oigan, muchas gracias. Ya me despido. Esto fue la segunda emisión de la cartelera musical YouTube Mi Radio. Y espero que hayan encontrado información que les sirva para disfrutar del fin de semana. Ya saben, su amigo César Castro. Nos vemos por ahí en la internet. Y ahora me despido con algo que Platón nos dijo. La música es para el alma, lo que la gimnasia para el cuerpo. ¿Qué tal? ¿A poco no es verdad? Bueno, a hacer ejercicio y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Be professional. Esto fue YouTube Mi Radio. La cartelera musical de Los Ángeles. Diciembre 2010. Semana 2. Publicación de cada miércoles. La banda de primero, sobraron diferencias. El arte, las ciencias, religión y dinero. Durante un tiempo aprendí los sonidos del fandango. Viven en mí. Sin embargo, lo que yo quiero. Cosa principal. Que partiendo del fandango. 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 Gracias.